Con un ramo de flores y el tradicional traje de gala de los marinos de Estados Unidos, fue como Esteban Pérez, mejor conocido como el marino enamorado, se hizo presente en Nuevo Aleut, Tamaulipas, este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, en el Monumento a los Fundadores, esto con la esperanza de que Cecilia, quien fue su amor de la juventud, llegue, ya que él lleva más de 27 años haciendo este acto de amor. El veterano estadounidense en esta ocasión hizo un voto de silencio y solo se dispuso a estar en la posición de firmes ante la mirada de los neolaredenses, que aprovecharon para tomar fotografías. Y no sé por lo que esté pasando el caballero, pero pues sinceramente pues mi apoyo de como hombre lo tiene, pues chinga, no sé qué tanto haya sufrido, pero pues yo creo que quiere la mujer, para que lo esté esperando cada año tras año, va. No, pues si es por amores, pues por amores. Uno no sabe lo que él trae en su corazón y en su mente, va. Y este, es válido, es válido. No ha muerto la esperanza en él. Los ciudadanos esperan que este hombre enamorado pueda poner fin a esta historia de amor, para que continúe con su vida. Y cada año está el pobre. ¿Qué opinan de estos años que lleva? Ya más de 25. Ay, pues sí, más de 25, pues sí, que ya se resigne. Que se resigne, no hay más, o no sea, a lo mejor no ha hecho su vida o es de esos hombres muy apasionados, muy amosos, que es el primer amor y ahí se quedó. En estos años, el marido se ha convertido en un personaje querido de la ciudad, por lo que piden a Cecilia corresponda a este llamado. Este, bueno, y pues espero que, pues que cierre su ciclo de amor, ¿verdad? Con Cecilia y haga un llamado a ella, si vive aún, que venga y hagan el cierre del amor. Este, para que ya concluya esto y para todos nosotros, ¿verdad? Que siempre queramos ver, ¿y quién es Cecilia? ¿y quién es Cecilia? Esteban, de 59 años de edad, había señalado que ya no vendría a Nuevo Laredo. Sin embargo, el amor por volver a ver a su amada lo hizo regresar una vez más, para poder darle fin a esta historia de amor. Y pues bueno, le damos a conocer esta historia que año con año, pues viene este, esta persona, señor Don Esteban, aquí a Nuevo Laredo, a hacer un llamado a su amada Cecilia, ¿verdad? Más de 25 años le comento esta espera que ha hecho, y lo hace hoy en una fecha muy especial, el 14 de febrero, ¿verdad? Que es el Día del Amor y la Amistad, una fecha importante donde se marca este amor que él siente hacia ella.